¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! En el día de hoy estamos con Fran y con Ramcord en un super reto. ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Precioso! ¡Te extrañé bro! No precioso nada bro, hoy nos venimos a dar madrazos. Voy a matarnos. Está chiquito. Ah, nos venimos a dar putazos. No, no, no. Aunque sea chiquito, te vamos a dar tus putazos. ¡Corre! ¡Yo me enalpeta! No bro, el día de hoy te vengo a traer a un super reto en Minecraft. ¡Ah, solo a él! ¡Ah, solo! ¡No, no! Es que yo soy el consentido, bro. Yo soy el consentido. No te ofendas, sucia. Bueno, el día de hoy estamos en Bunker Noob vs Bunker Pro vs Bunker Hacker. En el cual, pues tendremos que hacer una base super segura. Y al final del tiempo tendremos que evitar armas super épicas que están aquí. Y mira, tenemos una TNT, una TNT por cien. O sea que esto explota, lo que explota está solo la TNT de roja, ¿sabes? Bro, me encanta. ¿Dónde, dónde filmo, bro? No, nunca traje. No tenía que traer un musulmán a mi video. Activen todas las defensas. No, no, no. Aquí tenemos lo que son las princesas. O sea, lo que tenemos que proteger. En el caso mío, pues puse a Emi, aunque yo quería un copio de huesos para el presupuesto. Aquí tenemos a Rancor para Francisco y para Rancor... ¿Pero qué? ¿Cómo saben lo que me encanta? ¿Cómo saben lo que me encanta? Diablo, señorita. ¿Pero por qué? ¿Tú sabes, Alexi, que estás un cerdo? Bueno, bueno, bueno. Esto lo vamos a ir quitando porque estos no son los reales. ¡Mueran! ¡Mueran! ¡No! A ver, Alexi, adivino, adivino, adivino. Yo soy el noob, ¿no? Sí. ¿Cómo lo supiste? ¡No, cómo lo supiste! La costumbre, bro, la costumbre. Bueno, yo sería el hacker. Tú eres el hacker. El rosita, bro, el rosita. ¡Que no es rosita! ¡Puta madre! Pues tendremos 10 minutos para construir nuestro super bunker. Y al final, pues eso, tiramos las trampas. ¡Y están listos, chicos, para comenzar! ¡Estamos listos! ¡Estoy listo para ponerte tus trancasos! ¡Estamos listos! Pues entonces el tiempo comienza a la una, a las dos y a las tres. ¡Comenzamos, comenzamos, comenzamos! ¡Ya pensamos! Bro, que no se les ocurra hacer un bunker fuera de la tierra porque ya no es un bunker. Es una fortaleza extraña. Dime algo que no sepa, tonto. Esto, que sea no solo para apocalipsis zombies, bro, que esté preparado para todo. Para misiles, para meteoritos, que tenemos, bro, tenemos meteoritos. ¿Tú sabes lo que hizo los meteoritos? ¿Qué hicieron, bro? Bro, extinguió a la madre de Rancor, bro. ¡No! ¿Qué? ¡No, por supuesto! Extinió a los ancestros de Fran. ¡Claro! ¡Ay, no, bro! Eso, eso significa que yo soy un superviviente. Ok. ¿Cómo van, chicos? A mí se me ha ocurrido hacer una segunda planta. En donde, bueno, aquí está la primera, donde está todo el salón chill, está todo bien, cuidado. Y aquí está la sala de emergencias, la sala de pánico, donde están suministros y cosas importantes. Como, como a Amy, a Amy, a Amy la voy a poner aquí, mira. ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí te quedas! Te quedas encerrada, no te preocupes, no llames a la policía, estaremos bien. ¿Y Fran? ¡George! ¡No puedes entrar a mi búnker! ¡No puedes entrar a mi búnker! ¿Qué estás hablando? ¡Es secreto! ¡Es secreto, loco! ¿Secreto? A ver, quiero saber qué tan secreto es. ¡No! ¡No, no! ¡Fuera, fuera! ¿Dónde está? ¡Hola! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Hola, Fran! ¡Fuera, intrusos! ¡Hola, bro! ¿Y a verlo? ¿Hola? ¿Buenos días? ¿Qué? Bueno, yo no diré nada de tu sucia base. Ok, está empezando a tomar forma. Ahora vamos a empezar a decorar mi parte favorita. Vamos a tener una tele. Vamos a tener un sillón. Espera, ¿dónde están los sillones? Necesito sillones. Es un perro súper ocioso, o sea, es un huevón. Oye, bueno, espero que tengan todo listo porque yo ya tengo mi búnker realizado. Es más, solo le falta una cosa. ¿Papel de baño? Porque no puedes sobrevivir una... Claro, bro, no puedes sobrevivir al apocalipsis sin papel de baño. Necesito poner el papel de baño por todos lados. ¡Es cierto! ¡Yo no tengo papel de baño! ¡Listo! ¡Búnker terminado! ¡No, papá! Yo también, ya terminé el mío, ya terminé el mío. Ahora sí, chicos. Estamos por botar nuestros bunkers, pero antes queremos dar un bonito tour. Así que, Rancor, preséntanos tu bien de morada. Vale, les presento mi ruposa casita. Su búnker de caca. Ese día algo cambió dentro del otso. ¡Eh, eh, eh! Esto es caca reforzada, bro. Esto es caca extradura. ¿En serio? Sí, 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 sí. Cuidado. Es la caca de Alexi, que como le damos comida muy, pero muy pasada, pues... ¡Oye! A ver. Y aquí nadie puede entrar. A ver si pueden pasar, pero presen rápido. ¡Rápido! Aquí no pasó nada. Oye, ¿y tu princesa? ¿Dónde está? Mi princesa está aquí adentro. Lo tengo como un protegido, como si fuera... ¡Hola, hola, hola! Esto sí que está protegido. ¡No! Apareció mi princesa. Te dejó, guacho. ¡Tu princesa, loco! ¡Lo voy a traer! ¡Lo voy a traer! Mira, tu princesa. Mira, guacho, tiene su pollo. Tiene... Ah, iban a tener una cena romántica. ¡La cena romántica! Una cena romántica mexicana con chimis. Esto es muy de Joto. A mí me parece muy de Joto. Yo no sé quién sea su princesa, pero debe ser al nojo. No, no, no. Espera, espera. Así no es Joto. Así. Quítate, Frank. Así sí es Joto. ¡No! Yo separe la cama para eso mismo. ¿Y eso qué? ¡Míralo, míralo! Ahora vamos con la mía, guachos. La mejor de todas. La más guapa. La mejor. Mira, esta ya sabe un poco más decente, ¿sabes? O sea, ya tiene... Ajá, con su protección. ¿Cómo, cómo, 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 cómo más? ¡Oye! Ya tiene aquí cosas. Ah, vale, vale. Ok, ahora sí. Tienen que tocar la puerta para entrar. Toca. Toc, toc. Hola. ¿Puede pasar? Actúas en forma extraña últimamente. Bueno, tiene cascos. Mira, qué casón. Creo que este es el más decente de todos. Y si bajamos por aquí a la segunda planta del búnker, que está en la segura. Estamos con las cosas de supervivencia. Y aquí está Emi. ¡Emi! ¿Qué le pasó a la Emi? Ya está bien estirada, loco. No, estás chiquito. Y tú estás viejo. A ver, perro. A que su búnker no tiene tuberías ni baños. No, no tiene, porque lo hacemos al aire libre. Mierda, mío. Ah, bueno. Ah, bueno. O sea, o sea, cada caca es una contribución a las paredes del búnker. Y este carnalito. Este carnalito. Ah, ese era Panchito, pero nos dejó ayer. Será la siguiente comida. Falta el búnker de Fran. ¡Mi búnker, guacho! ¡Tu búnker! ¿Les presento? ¿Qué? ¿Les presento? Mi búnker. Que yo no vi... Yo vi que estaba haciendo aquí obras, pero... ¿Desapareció? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Bro, solo camina hacia mí y verás mi búnker. Casi me caigo, casi me caigo. Bro, bro, el único, el único que puede estar en Gamemode 1 soy yo, así que... Pues yo veo que rando volvió. ¿Sobreviví? Hola, sobreviví, pringado. Bienvenidos a mi búnker, papus. Sí, pero sabes que todavía no tenemos cosas para explotarte. ¿Qué es esto? ¿Por qué siempre dices desigualdad de villano? Es mi búnker. Porque protejo a la princesa más preciosa del universo. Ah, mira, ya es rosita. ¿Y por qué? ¿Y por qué que hay como...? ¡Hola! Oye, eso es trampa. ¡Estás increíble! ¡No puedes estar así! ¡Les quitaré todos los permisos! ¡Por tramposo! Pues ahora, queridos... Comandantes, Rancor y Fran, ¡Vamos a explotar los búnkers por los cielos! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! Ya tiene ansias. El musulmán este es asqueroso. Ok. Pues ahora le tendremos que dar al dispensador que está aquí, donde están todas las armas. Y comenzaremos desde el búnker nub hasta el búnker hacker. ¿Están listos? ¿Pero por qué al mío primero? Claro, porque el nub tiene que ser el primero que pruebe las armas. Que no tiene sentido si no lo más cheto va a encontrar más cheto. Estoy muy ofendido, pero lo tomaré. ¡Ahora, bro! Vamos a darle, vamos a darle. ¡Una, dos y tres! ¡Oh, no! ¡El meteorito! ¡El meteorito! ¡El meteorito! ¡No, no te dale! ¡Seguro a mí me toca algo mejor! ¡El meteorito! ¡No, somos tremendos! A mí seguro me toca algo más chetado. Me tocó la TNT normal. Bueno, chicos, ¿están listos para empezar a probar lo que viene siendo... ¡Las armas! ¿Yo cuántas TNTs puedo poner? ¿Una? ¿Tú puedes poner una? Es más, es más, es más. Ven aquí, tírale, tírale la puerta. Y de ahí yo le lanzo el meteorito. ¡Oe! Yo ya me encariñé con mi casita porque son así. Pero si tú creas, es un mojoncio. ¿Estás listo, guacho, para verla herder? ¡Pétale la puerta! ¡En ese casero me vivimos! ¡FBI, opendedor! ¡No, rancares! ¡No! ¡Se va a ver un hueco antes! ¡Y mira la puerta del buque! ¡Está abierta! ¡No, está abierta! ¡No, está abierta! ¡Ahora voy a lanzar yo mi meteorito! ¿Es ahora o nunca? ¡Ahora sí, se viene el meteorito! ¡Vamos, Bopu! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aquí viene el meteorito! ¡Se viene! ¡No, no, no! ¡Mi búnker, mi búnker, mi búnker, mi búnker! ¡Se va a pegar el tuyo! ¡Le va a pegar tu búnker! ¡Lo atraviesa, lo atraviesa! ¡No! ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No, te pasó todo ese búnker! ¡Mira eso lo que quedó de ese búnker! ¡Y sus princesas se murieron ya! ¡Ahora sí que enfrentarse contra el búnker! ¡Más chetado de todos! ¡A ver si puedo encontrar el mío sucias! ¡Yo y mi cuaco vamos a decidir el futuro de ese búnker! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Granadas frescas! ¡No, granadas frescas! ¡No, granadas frescas! ¡No, granadas frescas! ¡Oh, qué! ¡Oh, no! ¡Bazúcar! ¡No! ¡Ram, ram! ¡Hay que ser inteligentes! ¡Hay que abrirle la puerta! ¡Primero se la abro yo, ¿vale? ¡No, no, no! ¡La puerta no se puede abrir! ¡Es más, me meto a mi búnker adentro! ¡La puerta no se puede abrir! ¡Bueno, yo sí, maldito negro! ¡No han pedido permiso! ¡No eres tonto! ¿Qué? ¡Valex sirvió! ¡Al menos sirvió! ¡¿Qué? ¡Sirvió! ¡Vamos, Fran! ¡No, no, mi búnker, mi búnker! ¡Vamos, Fran! ¡No, sobrevive! ¡No, sobrevive! ¡Está abierto! ¡No, no, no! ¡No puede bajar! ¡No puedo bajar! ¡Eso, escúrtelo! ¡Tenga, piedad! ¡Piedad, por favor, no la maten! ¡Mira, mira, mira! ¡Si la maten! ¡Mira, Alexi! ¡Entremedio en las cejas! ¡No, guacho, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, sobrevivió! ¡Sigue en viva! ¡Vamos! ¡Sobrevivió! ¡Vamos, sobreviviste! ¡Eso no debió haber pasado! ¡No, eres M! ¡Eso no se vale! ¡Eso sí que es trampa! ¡Voy a tener mi venganza, sucias! ¡Ahora le doy a Francisco! ¡Y que es su princesa! ¡Entonces va a quedar en la lava! ¡Mira, mira! ¡Oh, no! ¡Oh, qué pedo! ¡Lanzacohetes cuadruple! ¡Espera! ¡Oh, bro! ¡Eso quiere decir que a mí me toca! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Le doy rápido! ¡Oh, güey! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Ah, bro, ya ganamos! ¿Eso? ¡Ah, es una TNT de diamante, bro! ¡Eso no hace nada! ¡Es una TNT por ciento! ¡Tonto, ¿sabes lo que significa? ¿Rompemos esto o entramos? ¡Rompelo, rompelo, rompelo, rompelo! ¡No, no, no, no! ¡Eso no va! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ahora sí, Ram! ¡Dispara discreción! ¡Disparo! ¡No pueden disparar a discreción así como así! ¡Malditas sucias! ¡Están en mi búnker! ¿Quién no los impide? ¡Yo soy el que controla esto! ¿Ah, sí? ¡Intento quitar los disparos, Ram! ¡Dispara! ¡Disparo! ¡No puedes disparar! ¡Hola! ¡Que sí puede! ¡Eh! ¡Estamos en survival! ¡Oye! ¡Nos quitamos y se lo ven, Serda! ¡Yo estoy en creativo! ¡Y ahora me pondré en espectador y los vigilaré! ¡Más les vale que se lo pasen! ¡Hasta! ¡Bro, esto no estaba en el contrato! ¡Tenemos que explotarle todo! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Qué crees eso! ¡Ah! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Así! ¡Así! ¡Tepe! 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 ¿Chevo la depende? ¡Tepe! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Si no llega el tiempo! ¡Esto hay que pasarlo saltando! ¡Oh! 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 ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Oh! ¡Allá está su princesa! ¡Allá está su princesa! ¡Ahora! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Aquí tengo que saltar! ¡Uy! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No! ¡Son muy listos! ¡No! ¡Alectic! ¡El otro es menos listo! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡No! ¡Y aquí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No lo pasé! ¡Llegamos! ¡Saltas tú! ¡Primero las damas! ¡Ey! ¡Saltas tú! ¡Hay alguna trampa! ¡Oh! ¡Ok! ¡Pero! ¡Pero! ¡Bro! ¿Y tu princesa? Creo que sus princesas somos nosotros, guacho ¡No! ¡Tú creíste! ¡Que mi princesa iba a estar aquí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Estamos nosotros! ¡Ustedes no me conocen! ¡Perras! ¡Ostras! ¡No! 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 ¡No se vale esto! ¡Es que no se vale! ¡¿Por aquí?! ¡¿Por aquí?! ¡¿Qué jugada fue esa?! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡No! Gracias por ver el video.